¡Gracias! 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 Y el compa al que le apodan el niño, vamos a ver muchachos No me importa las suertes, aquí viene hasta el pico y el castor Hable de compa al niño, vale la confianza muchachos Y al mundo me rompita todas las horas, la tercia Aquí viene el muchacho mostrando el amor de patas en los papeles Como la manera grande y enorme soberbia De la manera en que se presenta este muchacho Permises a muchachos, ganarse que la camisa mayor Viva el santísimo de huevo, ahora ya estaré muchachos Sabe que el mar, el frío es malísimo, vamos a ver muchachos Volia la confianza con mi hijo, se llama a ser ante vaya muchachos Aquí viene el compa niño Vamos a ver este tremendo salaje Vamos a ver esta época Es el tremendo plazo Comienzan los cambios, comienzan los giros Pues el muchacho le esta metiendo alma, le esta metiendo inteligencia Corazón se estrellando ¡Aguerra ese muchacho! ¡Vaña, maña! Porque no le atarde, se encuentra como campanismo El muchacho, el muchacho plantó con uñas y dientes El muchacho luchó ¡Aguerra ese muchacho, el muchacho, el muchacho, el muchacho, el chiquitrín ¡Vaña, maña! ¡Aguerra ese muchacho, el muchacho, el muchacho, el muchacho! Y viene este peto que lleva por el embeleo. ¿Sabes, muchachos? ¡Miradme, concientísimo a la Guadalupe! ¡Vaya, que acercas tú, bendito madera, el que te salva la vida, a este caballo chaparrito del colombiano! ¡A la mano de tu compañero no siempre, su caballo se ve! ¿Sabes, sports, a este caballo se ve en el brazo? ¡Parece que sean problemas, el niño! ¡Vaya, que alcanza, muchachos! ¡A el grandísimo todo! ¡Ya, que alcanza, que a balcada va a ser una grande thesolidas! ¡Creo que a nosotros les vayamos a Buadalupe! ¡Esta Dios es amable en su vida, que alcanza engañan, la célula es cantar. ¡Un beso, muchachos! Vamos a ver... ¡Una jugada, puerriando! ¡Luchando a la barra! ¡Luchando! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mirga, ensalta! ¡Luchando a la barra! ¡Le dice! ¡Le dice! ¡Le dice su tarro! ¡Le dice su tarro! ¿No hizo nada? ¡No hizo nada! ¡Vaya, todo! ¡No hizo nada! Ustedes que juegan con mucha inteligencia, primero pasan, después ven a cuasdarme y es cuando despegan y atacan. Parecía que todo estaba perdido. Dios está contigo, chaco. Dios está contigo, muchacho. Oiga, caballo tornillo, el que escapa de peligro. Aplausos El palaismo de la carencia actual es 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 Buscando quien se la pague Buscando venganza Cuidadito mucho cuidadito compa Alfredo El palaismo de la carencia actual es 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 El palaismo de la carencia actual es